No sé, pero lo que sí sé es que no le preguntamos a Carla si avanzó el tema del romance con cachete o no, vamos a ver, ¿no? Después te cuento, pero ahora sí se viene. James Bond, Carla del Huerto, con este tema de Bon Jovi, preparados, listos, y a cantar. Dios, al mirar, yo no vi la realidad, me ibas a dejar. Dicen que la vida, nena, no es como la ves, para aprender hay que crecer, para ganar hay que perder. Lo di todo por ti, y lloré, y lloré, y juré que no iba a perderte. Traté, y traté de negar este amor tantas veces, baby. Si mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado, como yo, como yo, nadie te ha amado. Cada hora una eternidad, cada amanecer un comenzar, ilusiones y nada más. ¡Qué fácil fue soñar! Sé que en verdad el amor al final siempre duele, no lo pude salvar, y hoy voy a pagarlo con creces, baby. Si mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado, como yo, como yo. Nadie te ha amado, como yo, como yo, nadie te ha amado. ¡Fuerte el aplauso de la Shei Mamón, Carla del Huerto!